en este estéreo canción de amor y palomito fija que el señor siga bendiciendo en grande manera así que queremos llevar esa bonita alabanza algo que vendrá algo que vendrán el primer perdón en la nueva en la próxima producción de ministerio musical emmanuel ya 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 casi casi se cose mi hermano isaí es verdad ya casi sale por ahí claro que sí por ahí ya está echando humo casi verdad porque ya mero va a salir verdad así que creo que será de grande bendición una una alabanza por ahí tal vez conocida verdad pero es un mensaje muy hermoso el que trae verdad para cada uno de nosotros y creemos verdad que será será de grande bendición para todos mis hermanos eso es la voz de nuestro hermano lino samuel y eso dice jesús y 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 Jesús, era tu perfume de una flor en primavera Jesús, como este sol que pinta alegre la pradera Por donde quiera Jesús Jesús, como un atardecer en el verano Jesús, cantos de pájaros en un arroyo tierno Mil mariposas de colores en invierno El dulce nombre que a mi alma da consuelo Déjame que te cante Llene mi canto cual perfume dulce y grato Yo soy humano como todos con defecto Y en humildad quise decirte lo que siento Déjame que te cante Tiene mi canto cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y en tu preciosa sangre Jesús, como un atardecer en el verano En el verano Cantos de pájaros en un arroyo tierno Mil mariposas en un arroyo tierno Mil mariposas de colores en invierno El dulce nombre que a mi alma da consuelo Déjame que te cante Déjame que te cante Llene mi canto cual perfume dulce y grato Yo soy humano como todos con defecto Y en humildad quise decirte lo que siento Dejame que te cante Llene mi canto cual perfume dulce y grato Tu nombre es grande y no soy digno de cantarte Arrullame en tu gracia y en tu preciosa sangre Estos cantos de palmas al Rey de Reyes Mis hermanos y hermanas en esta obra Bendito es el Señor verdad Algo que vendrá por ahí próximamente en la nueva producción El Ministerio Musical Emanuel Estamos trabajando por ahí Hermano Isaías Nos seguimos gozando Claro que si por ahí verdad Vamos a A llevar también otra alabanza Del Ministerio Musical Emanuel Por ahí verdad Ayer unos hermanos se acercaron Y nos pidieron nuevamente esta alabanza Y con esta alabanza verdad También es Vendrá en el segundo volumen Mi hermano Milton Por ahí verdad Saludamos también Con esta alabanza A nuestros hermanos del mariachi Verdad mi hermano Claro que si por ahí Esta alabanza Que es el caracolito Claro que si Por ahí vamos a llevarla Ese día que lo tocó el mariachi Ya no lo vamos a tocar nosotros Lo tocan mejor los hermanos Ahí le ponen más gracia que nosotros Bendiciones a nuestro hermano del mariachi A su nombre Hermano como que lo siento muy apagado Creo que ustedes no vinieron el día de ayer Verdad hermanos No O si vinieron Cuantos vinieron el día de ayer Levanten sus manos Nosotros si venimos ayer Bueno los que no vinieron ayer Mis hermanos Yo les invito en el amor de Cristo Que se goz Métanse la presencia Métanse los fuegos Préndale fuego Vaya su vida hermano Hermana Porque hermanito Los tiempos se están poniendo durísimos Y acá solo El padre celestial Es el que nos puede librar de todo Pero si no Tenemos gozo y alegría Y no nos metemos al fuego No hermano No nos va a llegar El favor de Cristo Jesús Recuerde que el atiende A quien A quien atiende A quien No le escucho A quien Al humilde Más al altivo Así que hermanito Sea humilde Con todo su corazón Esta alabanza dice El caracolito Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Así es el que dice hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascaron Así es el que dice hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascaron Queda el puro cascaron Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascaron Que es el puro cascaron Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascaron Abusao mi hermano Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Así es el que dice hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascaron Así es el que dice hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascaron Queda el puro cascaron Cuando deja la oración Cuando deja la oración Es el puro cascarón, es el puro cascarón Cuando deja la oración, cuando deja la oración Es el puro cascarón ¡Esa guitarra! ¡Sóplale, Berrio Zaval! ¡Ey! 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 ¡Sóplale, directamente de las tierras y bombas! ¡Para todos mis hermanos! ¡De la corja! ¡De! ¡Egrebo con un ojo! ¡Oye cómo suena el saxón! 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 Cuando deja la oración, queda el puro cascarón, queda el puro cascarón, cuando deja la oración, queda el puro cascarón. Desde la muerte, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se van con Cristo? No muy le escuché, hermano. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿De qué lado no escuché? ¿Cuántos se van con Cristo? Bendito es el Señor. Aquí en medio no escuché, por este lado no escuché nada. ¿Cuántos se van con Cristo? Bendito es el Señor. Así que, y los que se van, que digan amén. Amén. Papadito al cielo, casi. Claro que sí. Una vez más. Y los que se van, que digan amén. Ay, hermano, como que se me durmió tantito, hermano. Y los que se van, que digan amén. Como que se anda quedando, hermanito. Creo que si pasa el carro de la granja, los deja. No los lleva. Y los que se van, que digan amén. Poquito más amarradito, hermano. Así. Amén. Seguro, hermano. Seco. ¿Estamos ahí, hermano? Y los que se van, que digan amén. Ay, Señor. Más fuerte. Y los que se van, que digan amén. Regañado. Es que estamos acostumbrados. Acá sí echaron pozol, ¿ves? Y de cacao. Aquel lado como que fue blanco nomás y de maseca. Por favor, hermano, parejito. Y los que se van, que digan amén. Ay, Señor. Y los que se van, que digan amén. Así pegadito, así. Amén. Eso. Una vez más. Y los que se van, que digan amén. Amén. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y los que se van, que digan amén. Amén. Una vez más, una vez más, una vez más. Todos juntos, todos, 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 todos. Y los que se van, que digan amén. Eso. Y esto dice mi hermano. Chum, da. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Como ladro, llegaré. Y si ahora traje, amor, mira a tu atrecedor. En tu lámpara encendida, que los días ven y venida. Abre en el fondo un clamor. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Mañana, yo me voy con Cristo. Mañana, yo me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Ya que eso viene, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Ya que eso viene, me voy con él. Quiero que se van, que digan amén. Amén. No le escuche, no le escuche. Quiero que se van, que digan amén. Amén. Una vez más, una vez más. Quiero que se van, que digan amén. Un día el mejor vestido Un día el mejor vestido Y prepara tu equipaje Porque nos vamos de viaje con Jesús el rey ungido Y ahora yo me voy con Cristo Y ahora yo me voy con Él Mañana yo me voy con Cristo Mañana yo me voy con Él Oh, 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 oh Yo me voy con Cristo Oh, 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 oh Me voy, me voy con Él ¿Y dónde están los que decían Aleluya? ¿Y dónde están los que dicen Gloria a Dios? Oh, 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 oh Yo me voy con Cristo Oh, 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 oh Yo me voy, me voy con Él Santo es el que vi Zóplale, zóplale Bendito es el que viene En el nombre de Jesús Dale, Toño Dale, Toño Dale, Toño Con el misterio musical Emanuel Y eso es todo, mi palomito Eso, eso Y que suene esa marima vieja, mi hermano Directamente desde Canapa, Chiapas Vámonos Y que suene esa marima vieja, mi hermano Y que suene esa marima vieja, mi hermano Y que suene esa marima Y que con혹 Y que suene esa marima vieja Febre entre Siapas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, 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 yo me voy con Jesucristo. Oh, 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 yo me voy y me voy con él. Oh, 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 oh. Bendito es el Señor. Por ahí nos pedía nuestro hermano, creo que nuestro hermano Joselito nos solicitaba la campaña, ¿verdad? Ay, cómo me duele, dice el hermano. No, hermano, no es esa. Es que dice que se acuerda de un dolor que tenía en la cintura cuando hace, ¡ay! Ay, claro que sí. Para los que vinieron, ayer la cantamos, hermano, sí, ayer la cantamos, ¿verdad? Y otra vez vamos a cantar el canto, hermano, es muro. Ya se la saben la dinámica, mis hermanos, ahí. Ya se sentaron y de, hermano. Y la renovación. Se le está bajando la presión. Bueno, vamos a hacerlo con puros jóvenes. Ya los viejitos que se sentaron, ni modo, hermano. Pero cuiden a los viejitos, ya valen ahorita, ¿eh? Antes no valían, ahorita ya hasta los cuidan, ¿verdad, hermano? Qué cosa. A ver, mis hermanos, ya se la saben. Dice, ¡ay, la gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí! ¡Ay, la gloria de Dios! ¡Qué está moviendo aquí, qué está moviendo aquí! Para mí, mis hermanitos, ya se la saben. Para mí, está mi hermanito, mis hermanitas que se están gozando ahí. Dice, ¡ay, la gloria de Dios se está cayendo aquí, está cayendo aquí! Levanta su manita y le hace galán, como decimos allá en Cintalapa, mi hermano. No sé cómo digan acá, pero allá decimos galán. Y cuando dice, se está moviendo aquí, usted mueve su mano galán también. ¿Estamos ahí, hermanos? ¡Ay, Señor! ¿Estamos ahí, hermanos? ¡Eso! Vamos a ver si es cierto. ¡Ay, la gloria de Dios! ¡Me está cayendo aquí, me está cayendo aquí! ¡Ay, la gloria de Dios! ¡Se está moviendo aquí, se está moviendo aquí! Eso, hermano. Y de ahí Dios me sacó. Y de ahí Dios me sacó. Y aparentaba una alegría, pero era una alegría momentánea. Oye, tengo a Cristo, tengo un gozo, pero tremendo, y es para toda la vida. No sé usted, pero Dios me dio ese gozo. No sé usted, pero Dios me dio de ese gozo. Oiga, y si estamos en Cristo Jesús, tenemos que demostrar ese gozo. Póngase a pensar que usted va con el vecino que no tiene a Cristo y le dice, mira, Cristo tiene gozo, tiene alegría, tiene paz. Él te puede levantar, Él te puede bendecir. Y que le diga al vecino, pero si vos sos más bravo que yo. Pero si vos ni sonreís. ¡Ay, Señor! Diga, ¡ay! ¿Verdad? Pero si andamos pelando los dientes, que al ratito voy a decir, ¡ey! ¿Y ese qué le dieron, pues? Puro gozo y alegría nos inyectó Jesucristo, hermano. Porque cuando bajamos a las aguas, dice la palabra del Señor, que fuimos hechos nuevas criaturas. Así que si antes era amargado, ahora soy un hombre bendecido y gozoso. Hermana, igual, si antes era pleitista, ahora ya no. ¡Ay! Como que todavía no, ¿verdad? Pero los varones sí, ¿verdad? Si antes éramos pleitistas, ahora ya no. Ahora hasta la mujer nos pega. Él se ríe, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con gozo y alegría para el Señor. Dice, ¡Ay! La gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí. ¡Ay! La gloria de Dios se está moviendo aquí, se está moviendo aquí. Un poquito con más gozo, mis hermanos, por favor. Vaya de nuevo. ¡Ay! La gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí. ¡Ay! La gloria de Dios se está moviendo aquí, se está moviendo aquí. Veo por ahí algunos sugieres que nos están gozando. Pégale un codazo en el amor de Cristo Y déjale, gózate mi hermano Que Cristo pronto viene Y los amargaos no se van con Cristo Pégale uno en el amor de Jesús Hermano, es por su bien A que se quede, que se ponga bravo un rato Estamos ahí hermano Igual ahí hermanito Ahí hermano, si no está gozando Gózate en el nombre de Jesús De eso se trata hermano Que estemos contentos hermanitos Felices como una iglesia Porque allá no va a haber Distintas denominaciones Allá solo es un pueblo Dice que el Señor viene por una Sin mancha Así que ahí véalo hermano Ahí véalo y no se goza Várenlo Ay la gloria de Dios Se está cayendo aquí Se está cayendo aquí Ay la gloria de Dios Se está moviendo aquí Se está moviendo aquí Le ponen de palmas al Señor Y esto dice mi hermano Chunguindo ¡Gózate bien hermano Chito! ¡Gózate Chito! ¡Gózate Chito! ¡Gózate Chito! Me invitaron a cantar una campaña Donde se predica Jesucristo Me invitaron a cantar una campaña Donde se predica Jesucristo Los enfermos sanos Los pocos caminan La gloria de Dios Se está moviendo aquí Los enfermos sanos Los pocos caminan La gloria de Dios Se está moviendo aquí Me invitaron a cantar una campaña Donde se predica Jesucristo Me invitaron a cantar una campaña Me invitaron a cantar una campaña Donde se predica Jesucristo Los enfermos sanos Los pocos caminan La gloria de Dios Se está moviendo aquí Los enfermos sanos Los pocos caminan La gloria de Dios Se está moviendo aquí Me invitaron a cantar una campaña Donde se predica Jesucristo Ay, la gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí Ay, la gloria de Dios está moviendo aquí, está moviendo aquí Y dice la palabra Porque el que cree Porque el que cree Todo le es posible Eso Va de nuevo iglesia, va de nuevo Ay, la gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí Ay, la gloria de Dios está moviendo aquí, está moviendo aquí Ay, la gloria de Dios está cayendo aquí, está cayendo aquí Ay, la gloria de Dios está moviendo aquí Me está moviendo aquí y otra vez Y quien dijo que el pueblo de Dios no se gozaba ¡Bendito es el señor! ¡Está muy ideal, tirito! ¡Sóplale Hernández! ¡Sóplale Hernández! ¡Sóplale Hernández! ¡Sóplale Hernández! ¡Sóplale Hernández! ¡Sóplale Hernández! ¡Ay, la gloria de Dios! ¡Se está moviendo aquí! ¡Se está moviendo aquí! ¡Sóplale Hernández! 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 Ha vuelto a brillar el sol en mi ventana Ha vuelto a brillar el sol por la mañana Le pido sabiduría, vítate en mi vida Cambiaste todas mis penas en alegría Y al saber que Jesús se me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Que el cambio mi vida cambiara la tuya Y tú se lo pides Y al saber que Jesús se me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Que el cambio mi vida cambiara la tuya Y tú se lo pides Bendito es el Señor Y otra vez Y al saber que Jesús se me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Que el cambio mi vida cambiara la tuya Y tú se lo pides Y al saber que Jesús se me ama Tengo tantas ganas de gritarle al mundo Que el cambio mi vida cambiara la tuya Y tú se lo pides Y otra vez Ese malvito Para el Rey de Reyes Los metales de mi Cristo ¡Sí, señor! ¡Santo a Dios! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Santo a Dios! 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 Dice nuevamente, Iglesia Pentecostés, Embajadores de Cristo, Pastor Guadalupe, Salinas, Lugar Puerto Madero, de cuatro mil, dice ahí. Bueno, Iglesia Odres Nuevo, Pastor Evin Jesús Aquino López, el aguacate, Dios le bendiga, bendiciones. Jehová Nisi, Pastor Esteban Méndez, Lugar Francisco Fraccionamiento No Milenio. Iglesia Embajadores de Cristo, Pastor Marcos Orozco, Lugar Cantón Murillo. Iglesia Pentecostés, Palabra Viva, Pastor Antonio Estrada Galindo, Lugar Villa Dorado, Mazatán. Dios le bendiga. Iglesia Pentecostés, Dios de Paz, Pastor Sergio Danilo Pérez, Lugar Ranchería Jaritas. Dios le bendiga. Le demos fuerte palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay algún hermano, pastor, iglesia o encargado que haya venido de la iglesia de una misión, puede pasar a anotarse para que así sepamos si todavía falta su campaña para que nosotros vayamos pues. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas presentes y Dios le bendiga a los amigos también. Y a su nombre. Sigue la fiesta porque la vida del cristiano es muy alegre. Ahí dijeron los hermanos, verdad, del grupo, verdad, que venimos al Evangelio, pero el gozo del Señor es la fortaleza y sigue el gozo. Y nunca, hermanos, verdad, pueda llegar la tristeza. Amén. Porque el que está con nosotros más poderoso que el que está aquí en la tierra. Y a su nombre, Cristo vive. Denle palmas al Rey de Reyes en esta hermosa hora en lo que por ahí se colocan hebreos de Cristo. Por ahí les invito a los pastores que tomen un lugar por acá, al lado izquierdo mío. Bueno, queremos invitarles por ahí una Coca-Cola, un refresco de sabor o un agua, lo que te guste. O si te gusta una orden de quesadilla, nomás diga usted, hermano, quiero una orden de quesadilla o de tacos. Ahí le van a servir. Pastor, aleluya, bendito el nombre de Cristo porque nace en nuestro corazón. Y esta fiesta se hace también para los amigos. Hay amigos aquí en este lugar que han colaborado para que se haga esta fiesta. Ah, y los amigos a veces dan más que los cristianos, hermano. Y a su nombre. Porque hay deseo de escuchar palabras de Dios, pero algo los detiene. Entro o no entro, ahí está. Pero siempre aportan también económicamente los amigos. Dios les bendiga. Tenemos amigos en este lugar que son colaboradores para la fiesta que nosotros hacemos anualmente. Dios les bendiga. Sigue el gozo y levanten la mano a los que están tristes. No hay ni uno, hermano. Qué bueno. Quiero decirle que este evento está siendo grabado. Aleluya, bendito el nombre de Cristo. Y creo que va a pasar en el canal 24. Ahí lo puedes ver. Entonces, mi hermano está también siendo por ahí transmitido a través de Facebook. Y ahí, bueno, ahí van a explicar los hermanos en las páginas por ahí que estamos transmitiendo. Y bueno, esta es la alegría, aleluya, que demostramos aquí en este lugar. Lázaro Cárdenas, municipio de Mazatán, pegadito al mar, puro costeño, aleluya, como dicen los hermanos, de la costa. Porque allá donde ellos viven es parte de Sierra, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Para Ilesca. El valle. Bueno, Dios les bendiga a los hermanos del valle. Aleluya, Cristo vive. Y vienen desde el valle a la costa para dar, aleluya, verdad, a demostrar lo que traen ahí. Y faltó la marimba. Pero eso va a ser mañana, ahí los hermanos. Pero mañana ya no va a haber. Bueno, Dios les bendiga, hermanitos. Ediciones. El tiempo con Hebreos de Cristo. Dios les bendiga a mis hermanos. Muy buenas noches. Se acabó el gozo. Claro que sí. Se acabó el gozo. A ver, por allá dicen, no, otros hermanos, sí, ya me cansé, dicen nuestros hermanos. No, porque la iglesia siempre está en victoria, alegre siempre, cuando canta, cuando ora y cuando escucha palabra de Dios. Amén. Y hoy yo sé que vino la iglesia dispuesta a escuchar palabra de Dios. Amén. A escuchar esa palabra que nos va a restaurar, que nos va a edificar, que nos va a llenar. Y por supuesto a los amigos, hoy Jesucristo los quiere salvar, rescatar, su vida quiere hoy sanar. Claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Así que bueno, hoy queremos cantar, mi hermano Uro Sema. Y el ministerio musical, Emanuel, nos dejó lo más difícil, queremos comentarle, muchachos. ¿Qué pasó? Con la saludadera que está pendiente, mi hermano. Y ahora qué vamos a hacer, la verdad que no sé si la Coca-Cola se la voy a dar yo o usted me la va a dar a mí. Porque tenemos muchos saludos por ahí pendientes. Pero bueno, queremos empezar rápidamente saludando a mi hermano Albert Estudillo, que viene desde la ciudad de Tapachula. En el equipo, en el equipo de servidores. A ver, mi hermano Albert Estudillo, que levante la mano. Él está de manteles largos el día de hoy. Eso, a ver, estos aplausos que se escucha bonito. Casa de Dios, Iglesia. Seguro que sí, que viva Cristo. Y que vivan los cumpleañeros. Porque mi hermano Albert Estudillo hoy está de manteles largos. Y queremos aprovechar ese momento para dedicar un tema para felicitar a mi hermano cumpleañero. A los cumpleañeros del día de hoy, de mañana, de pasando mañana. Porque también mi hermana Gabriela, allá en Laurel Estudillo, nos está viendo a través de las redes sociales. Y su madrecita estará el día de mañana también cumpliendo un año más de vida. Ella es mi hermana Irma Hernández, allá en Laurel Estudillo, está chula. Las mañanitas, muchachos, suena bonito y dice... ¡Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del diablo Dios! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Por supuesto a los cumpleaños del día de hoy De mañana y pasando mañana Y todo lo que resta del mes de abril Saludamos también a los niños Que por ahí ya viene el día de los niños Porque ahora ya se celebra todo mi hermano Todo Y bueno pues mañana creo que viene mi hermano Mi hermano Milton El día del dolor de la cintura Porque mi hermano Cándido Va a levantar todavía todo el escenario Y la tarima mañana ¡Ah! La campaña ¡Eso! Estamos contentos mis hermanos Y bueno pues tenemos muchos comentarios Yo no sé por dónde empezar mi hermano Porque bueno muchos hermanos Mucha familia se encuentra En Estados Unidos, en Tijuana En Guadalajara, están viendo la transmisión Muchos hermanos, hijos De hermanos que están en las ventas Que decían hermanos por favor Queremos saludar a la familia Que están en los talentos Que se miran muy hermosos Así que por ahí los hermanos y las hermanas En las ventas sonrían Porque la familia los está viendo Y dicen que se ven hermosos Se ven lindos Así que mi hermano Salvador Ordóñez El equipo técnico de Estéreo Canción de Amor Ahí a través de las páginas Que se están transmitiendo Hebreos de Cristo Enfoquen por ahí a los hermanos también En las ventas A todos los hermanos desde acá Hasta allá y todo Lázaro Cárdenas Que sea enfocado a través de las cámaras Porque no solamente nos ven los hermanos En diferentes lugares Sino que el yo de la gloria Hoy está viendo que hay un pueblo aquí Que alaba y glorifica a su santo y bendito nombre ¡Ven! ¿Y quién vive? ¡Y a su nombre! Así que vamos a tratar De una manera de ser breve Mis hermanos Esa noche Bueno, bendiciones a mi hermano Álvaro Estudillo Y mi hermana Susana Mi hermana Susana Que viene de allá por Tuxlachico Cerca de Talismán Por ahí de Iglesia Casa de Dios Nos pide también el tema El alfarero, muchachos En un momento vamos a compartir ese tema No lo traemos en el repertorio Pero lo vamos a improvisar tantito Hermana Susana Para edificar su vida, por supuesto Y mi hermana Laura Gabriel Allá en Campeche Nos pide el tema Abrigo del Altísimo Claro que sí Nos vamos rápidamente entonces Con este tema titulado Abrigo del Altísimo Para saludar a mi hermana Laura Gabriel Allá en el estado de Campeche Saludos también para mi hermano Marcos Pérez Mi hermana Mi hermana Francisca Murillo De parte de Adriana Pérez y Yasmín Allá nos están viendo también a través de las redes sociales Abrigo del Altísimo Cántalo con nosotros Y dice Sí señor Sí señor Sabemos Que reconocemos Que necesitamos de Dios Por qué voy a temer Si abrigo al abrigo del Altísimo Si estoy morando bajo de sus ojos Hermana Erika Hermana Erika Hermana Yaren Porque voy a temer Si Dios es por nosotros Tranquilos Tranquilos que no hay quien contra vosotros Oye los mi hermano Adán Lucas Con Cristo somos más que vencedores Porque voy a temer A ver que te escucha bonito Acompáñame yo Fijo Eres un infiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Si conmigo no estás Si conmigo no estás Si bendito Dios Digno eres De alabanza y de adoración Y esta noche Mi Dios amado Mi Dios del cielo Te adoramos Ándale monedo Por qué voy a temer Si abrigo al abrigo del Altísimo Hermano Peribio Reciben este saludo de parte de José Orozco Estoy morando bajo de sus ojos Porque voy a temer Si Dios es con nosotros Tranquilo Emanuel Tranquilo es que no hay quien contra vosotros Con Cristo somos más que vencedores Con Cristo somos más que vencedores Con Cristo somos más que vencedores A ver que voy a temer Acompáñame yo Eres un infiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Acompáñame yo Eres un infiel amigo Bendiciones pastora Graciela Si conmigo no estás No hay seguridad Si conmigo no estás Fuerte las palmas Fuerte las palmas de esa noche Fuerte, fuerte, fuerte Mi hermano Que se escuche bonito Esa noche Hemos venido A proclamar El poderoso nombre de Dios Amén ¿Cuántos vinieron dispuestos A alabar y exaltar Su santo y bendito nombre? Mis hermanos Aleluya Y la verdad que La palabra de Dios Ha sido tan clara estos días Mi hermano Pastor Y evangelista Mi hermano apóstol Juan Carlos Pérez Velázquez Que ha compartido Esa palabra poderosa Y la verdad que hermanos Nos impresiona la unidad Que hoy Se está viendo en este lugar Muchos hermanos Después del evento Después de la noche De ayer Empezaron a escribir Y a decir Que fe Que fe De nuestros hermanos De Lázaro Cárdenas De Iglesia Betel Porque a pesar De la distancia A pesar de ser un lugar Bastante retirado De la ciudad Se enfrentaron A la incertidumbre De quizás No poder llegar De De quizás Pensar No van a venir los hermanos De quizás pensar Para qué vamos a ocupar Tantas sillas De quizás pensar Para qué vamos a rentar Un escenario De quizás pensar Para qué vamos a traer Un grupo de lejos De quizás pensar Estamos muy retirados De la ciudad Y los hermanos Quizás no van a venir Pero grande es Dios Mi hermano Que nos da Esta hermosa Coinonía Esta noche Amén Y cuantos Y cuantos Salaban su nombre Ofrenda de palmas Al rey de reyes Y decir Molde a mi vida Como el alfarero Y entre sus manos Hoy transformame Y este tema Queremos cantarlo Juntamente con todos ustedes Mis hermanos La letra de este tema Titulado El alfarero Y con mucho cariño Lo compartimos esta noche Muchachos Y dice Hermana Susana Y quien vive Y a su nombre Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el marroso Molde a mi vida A tu parecer Hazme como quiera Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Te voy a hacer llorar Y en un vaso todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas Y quiero que aprendas Y un saludo Y un saludo Y un saludo Para nuestro gran amigo Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y un saludo Y en un vaso nuevo Y en un vaso nuevo Quiero una alabanza Quiero una alabanza Quiero una alabanza Esa noche Claro que sí Mis hermanos A ese Dios maravilloso A ese Dios amoroso Y Él ama toda la humanidad Mi hermano Él no hace excepción De personas Qué grande y maravilloso Es Dios La verdad Que hablar de Él Hermano Nos quedamos cortos Quizás de palabras Y no encontramos En el diccionario Palabras que puedan expresar El infinito amor Que Dios tiene Para todos nosotros Amén Es un amor Incomparable Es un amor Incondicional Así que amigo Amigo Queremos invitarte A que tú también Vengas a experimentar De ese grande amor Que Dios tiene Para ti también Y que pruebe a Cristo Que pruebe a Cristo Claro que sí Y si no le da resultado Le devolvemos su pecado Eso Ahí está muchachos Y seguimos gozando Esta noche Estamos alegres todavía Y continuamos Con más de los saludos Claro que sí Así que bueno Mi hermana Diana Pérez Burillo Yasmín Allá en Tijuana O en Tecate Me parece Baja California Envían saludos Para nuestros hermanos Y también por ahí Saludamos A mi hermana A la hija Nuestro hermano Agustín Sandoval De elegido 19 de Abril Dios le bendiga Mi hermanita No sé si por acá está A ver dónde están Los hermanos Del 19 de Abril Mazatán Eso Familia Gamboa Están en Tijuana Bueno pues bendiciones Para mi hermano Celso Mi hermana Norma Vázquez Allá en Tapachula También nos está viendo Mi hermana Yorleni Allá en Chiapas Nuevo Zintalapa Nuevamente se une Esa noche A la transmisión Mi hermano Daniel López Dice buenas noches Hermanos saludos cordiales Desde Revolución Mexicana De parte de la familia Estrada Y saludos Saludos Para mi hermano Valdemar Rodríguez Así que mi hermano Valdemar Escuche ese saludito De parte de la familia Estrada Mi hermana Rome También allá en Guadalajara Dios le bendiga Faustino Galvez Bendiciones desde Tijuana Mi hermano Faustino Gracias 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 Y por ahí dice mi hermano Daniel López Será que también pueden enfocar Las quesadillas Dice mi hermano Los negocios allá Mi hermano Mi hermano David Por ahí encárguese De mostrar las sonrisas De las hermanas Que están atendiendo Muy amablemente Allá en las ventas Así que bueno Mi hermano Joel Gómez Dice bendiciones Mis hermanos Desde Estados Unidos Hermano Joel Gómez Dios les bendiga Y mi hermano Faustino Galvez Un saludo para los hermanos Del Talento Que se ven bien guapos Se ven bien hermosos Se ven bien lindos Los hermanos del Talento Así que bueno Están rápidos Hoy no están lentos Están rápidos Y saludos por supuesto Para el Ministerio Musical Emanuel Desde Cintalapa De Figueroa Chiapas A ver una bullita Emanuel Eso Y mi hermano Cándido Elegido de Cristo Mi hermano Cándido Eso Que bueno Que bueno Estamos contentos Aquí hermanos Es un gozo Un gozo tremendo Un gozo tremendo Se está sintiendo aquí Y es un gozo Que no puedo resistir Así que mi hermano Usted está esta noche Disfrute Disfrute al máximo Estamos en el cierre De este magno evento Y dice mi hermana Jorleni Saludos desde Chiapas Nuevo A los jovenazos Hebreos de Cristo Gracias Gracias Muchas gracias Dice por ahí Mi hermano Israel Pérez Desde Guadalajara Bendiciones hermanos Mi hermana Aremi Hernández Saludos para toda la iglesia Cristo es mi rey De Tuflachico Y a la familia Gamboa Los estamos viendo Desde Tijuana Saludos también Para el Ministerio Musical Emanuel de parte de mi hermano Israel Pérez Eso Desde Guadalajara Desde Guadalajara Saludos desde Villacor Saludos desde Villacorso Chiapas Y de parte de mi hermano Jordán Estrada Saludos a mi hermano Valdemar Mi hermana María Díaz Dice hola Saludos desde Tabasco Creo yo por acá María Díaz Muchas gracias Mi hermana Arimio Hernández Dice saludos a todos los integrantes De María Chibreo de Cristo Mi hermana Irma Hernández La cumpleañera del día de mañana Dice gloria a Dios Aquí nos estamos gozando en Tapachula Mi hermano Daniel López Nuevamente nos escribe Dice los extrañamos mucho El año pasado estuvieron aquí con nosotros Hoy no pudieron estar Por cuestiones personales Pero saludamos a la familia Estrada Allá en Revolución Mexicana Hermana Lupita Rodríguez Por ahí nos escribe también Mi hermano Noé Dice Dios le bendiga hermano Joselito Un saludo para todos los hermanos Para todos los hermanos De Lázaro Los esforzados y valientes De parte del hermano Noé Hernández A ver una bullita Allá a las ventas A su nombre Ya se fueron Hermano Solamente quiero Bueno Invitar a los pastores Y no sé si ya los hermanos Por ahí recibieron algún refresco No sé si por ahí hermano Ya se pusieron las pilas A los ahí Los que están indicados No sé Realmente Falta Falta agua Falta refresco Hay mucho calor Bueno Por ahí los hermanos Están deshidratando Hay ahí Coca-Cola Refresco de sabores De colores De agudo Aleluya Bendito el nombre de Cristo Seguimos hermanos Gozándonos en esta noche Aleluya Bendito el nombre del Señor Y como dijimos hermanos Si hay un pastor Yo quiero una orden de tacos Con todo gusto hermano Le enviamos su orden de tacos Yo también quiero tacos Claro que sí mi hermano En el nombre del Señor Jesucristo Amén Esto como dijo por ahí Solamente se requiere fe Y tenemos fe Eso Aleluya Como no Como no Claro que sí Ya se nos quedó Ya se nos quedó Mi hermano Milton Como no Claro que sí Como no Como no Vamos a continuar muchachos Desde la costa Mi vida Está confiada en Dios Cuando lo creen Eso Y nos vamos con ese tema muchachos Inicia Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Porque ha prometido Señor Siempre Estar conigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Vamos a ver los hermanos de Mazatlán Los hermanos de tu equipo Haz las pruebas y luchar Porque el prometido Señor Siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él Nunca temeré Porque siempre estar conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Y cuando le alaban esa noche Él ha prometido estar con nosotros Mi hermano Y su promesa es fiel Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él Saludos hermana Chopara No te merece Señor A las pruebas y luchas Porque el prometido Señor Siempre estar conmigo Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te merece Señor No te merece Señor A las pruebas y luchas Porque el prometido Señor Siempre estar conmigo A ver cómo dice Aunque venga Aunque venga Aunque venga Aunque venga En mi barquilla Ahí está Él Hermano Salvador Aunque venga En los tormentos Contrarias En mi barquilla Ahí está Él Yo te merece ¿Sabes? Porque siempre estar conmigo Oye la hermana Lufita Rodríguez Y al instante La tempestad pasa Porque eres mi amigo Y al instante La tempestad pasa Porque eres mi amigo Fuerte los aplausos Mis hermanos Esa noche fuerte, fuerte El único amigo Que nunca falla El único amigo fiel Es Jesucristo Amén O que alguien me diga Si Jesucristo Les ha fallado Amén Porque a nosotros no Él ha prometido Estar con nosotros En su palabra lo dice Amén Y su promesa es fiel ¿Cuántos creen En la promesa divina Del Dios de la gloria? Amén Amén Sigue la fiesta Sigue el gozo Sigue la alegría Hoy es el cierre De este magno evento Mi hermano Y un corazón agradecido Reconoce que todo Proviene de Dios Amén Quiero saludar también A mi hermano Paquito Que viene desde Poste Rojo Desde Álvaro Obregón A ver la iglesia Chama De Poste Rojo Una bullita Y quien vive Pasó la delita Esa A ver los de Mazatán Una bullita Esa Los de Cacahuatán Ya se fueron Los de Paca de Oro Los de Tuclachico Esa Que bueno De diferentes lugares De esa noche Dios le bendiga Saludos a nuestro hermano Pastor Cruz de la Cruz Desde Raimundo Enrique Su bendición Y mi hermano Siervo Y por supuesto También queremos saludar De manera muy especial A nuestro hermano Pastor General Aroti III Nuestro hermano Pastor de Asambleas Pentecostales Mexicanas ¿Dónde está mi hermano Pastor? Que levante la mano Las dos manos Esto es un asalto Dios le bendiga Siervo Muchas gracias 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 por estar Con nosotros Esa noche El dueño De mi vida Y mi hermana Yane le dice A mi hermano Gerardo Tú eres el dueño De mi vida Esa Esa Vamos hermano Gerardo A los muchachos Sin dicha Esa Al puro estilo De hebreo Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El dueño De mi vida Eres tú Eres tú Eres tú Es por eso que te encanto, es por eso que te adoro Con todo el corazón No me dejes, no te olvides Acuérdate de mí Toda mi vida Entra en mi corazón Para que cuando vengas me encuentres preparado Querido Salvador ¡Oyelo pues bien! ¿Y quiénes somos?